Repetite la fecha por favor Fecha, lugar, todo Sábado 8 de mayo, Polígono Cambalero Saladante Por favor, 6 y cuarto empezaremos el show Si tienen problemas mejor que me comuniquen Soy un tío común, eso se estiran como un chicle Hablando sin saber, se la juegan toda un triple No sigas esas líneas, normal que se te complique A día de hoy hay personas que se creen que el hip hop sigue siendo música y no cultura Y esto creo que se tiene que explicar Entonces vamos a hacer exactamente eso 8 de mayo, Saladante, Polígono Cambalero Junto de Calón, Estadio del Mallorca No hay pérdida Sábado 8 de mayo Saladante, Polígono Cambalero, a las 6 y cuarto Hip Hop Ruth presenta la historia del hip hop de guía Ajá, ayo ¡Suscríbete!